¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlackA501, continuando con Bando en Arkham Asylum. Y nos quedamos justamente aquí. Sí, sí, claro, sí, claro, señor alcalde, tenemos que rescatarlo. Oigan, esto se ve loquísimo. Esto se pasa de lanza, o sea, anteriormente esto no se alcanzaba a ver para allá. Pero esto, la sangre, le da otro toque. Muy, muy loco. De hecho, me parece que en el primer capítulo les puse la serie de Arkham, la anterior, para que comparen un poquito lo anterior con lo de ahora. Y se darán cuenta que hay una gran diferencia. Y quizá con esto también. Quizá después haga alguna comparativa con los videos anteriores y estos. Quizá, ¿por qué tengo media vida? Estoy viendo mi vida y tengo muy poca. ¿Por qué tengo tan poca vida? ¿Qué pasa? A ver, vamos a continuar por aquí. Otra cosa, debo de poner esto. Ok. Tenemos unos tipos por aquí. Unos tipejillos. Oh, lo malo que aún no tengo el Batrang. Hoy sí tengo el Batrang. ¡Uy! ¡Otro! Cállalo. Ok, basta. Estos tipos aquí le estaban dando con todo. Pero vamos a eliminar a uno, a ver si no viene el otro. Loquillo. Igual y no. Mira, ahí se queda. Se queda viendo qué onda. Y el Batrang rápido se supone que lo pudo utilizar. Perfecto. Ay, no es cierto. A ver, ya, ya. Muerte. Vámonos. Perfecto. Bien, bien. Ahora tenemos que buscar a la doctora Jung y a los demás doctores. Que, por cierto, tenemos que rescatarlos, me parece. El objetivo del Proyecto Titán es crear un... ¿Qué? Un banco de pruebas. Ok, perfecto. Tengo un montón de sujetos aquí. Y tengo que rociar esto. Y tranquilos, tranquilos. Creo que la quieren matar. O eso parece. Bueno, aquí como quiera puedo entrar. Y espero que sí sean todos. Capaz si me equivoco de pared. ¿No me falta otra pared? No. Están bien todas estas. A ver, vamos a ver a la doctora aquí. Perfecto. Pues estos tipos están eliminadísimos. Uy. Y no le cayó ni una piedra. Mira, hasta salieron volando otras por acá. Le salió volando un tipo y esta mujer queda ilesa. Qué buena onda, ¿eh? A ver, ven, venme para acá. Háblame, háblame a mí. ¿Qué es lo que pasa? No está pasando nada, mujer. Escaped? Unfortunadamente, sí. Pero no por mucho tiempo. Estaba estudiando el caso de Joker durante meses cuando se fue aburrido. El guardián era muy específico. Quieres que se quiera el Joker curado. La publicidad no se puede afectar su campaña por mayor. Eso sería lo menos de lo que sea. Dios. Casi me olvidé. Ellos dirionan que estaban caminando por la acción. Haciendo los demás doctors. No te preocupes, doctor. Te he rescindido primero y ahora te voy a buscar los otros. Sí, esta mujer, si pudiéramos rescatarla ahorita como ya conocemos el futuro. Ok. Ah, qué señora, ah, qué señora. Bueno, no sé si sea... Está muy joven aquí, la pusieron muy joven, ¿no? Pues, eh, estos dos igual y no cambia mucho, pero anteriormente sí se veía un poquillo más... Más, no sé, no tan joven. Aquí se ve como una colegiala de esas de... No sé, como que acaba de salir de la enfermería, una cosa así. Pero bueno, pero entonces... Hoy hay varios doctorcitos. Bien, entonces tengo que salir por aquí. Sí, sí, estaba fácil, acertijos, estaba fácil. A ver, vamos a seguir por acá entonces. Se supone que aquí elimino estos tipejos, ¿no? A ver, vamos a ver. Y tenemos que dar la vuelta... Perdón, era para este lado. A ver, para este lado y luego para acá. Ok, tenemos esto. ¿Aquí es donde sale el tipo con la baja? No, todavía no. Perfecto. Entonces solamente eran risitas, bien. Bien, 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 bien. Y luego de acá, me parece que ya aquí es donde tengo que dar la vuelta en algún lugar. Oye, estaba la doctora Young. Tal vez no tengo que dar la vuelta, tal vez tengo que continuar. O tal vez no. A ver, si continúo por aquí, ¿a dónde salgo? A ver, un segundito. ¿Esto solamente es del enigma? No, sí, es del enigma. Perfecto, por lo menos ya tenemos más de estas cositas. Sirve que nos va aumentando un poco lo que viene siendo la vida y todo eso. De aquí entonces, tengo que llegar para acá. Y de aquí, las dos se difurcan. Uno para un lado y otro para otro. Bien. ¿Y estos por qué se murieron? ¿Quién sabe? Se murieron del susto. A ver, vamos a seguir por acá. ¿Esto qué? Espérenme, espérenme. Ok, hay una manera de entrar ahí. No sé si es sencilla. Eh, a ver. Para acá no hay nada, perfecto. Pero para acá entonces continuaría, ¿no? Se supone que continúa por aquí. Y salgo por este lado. Desarmados 2. Desarmados 2 hasta allá. Pero aquí se supone que puedo llegar derecho con el otro doctorcillo que tenemos. Así que bueno, vamos a ver qué está pasando por aquí. Oh, aquí es una trampa, ¿no? Sí, aquí es una trampa. Corre el rumor de que Tom y Elliot operen Arkham. ¿Será? No me acuerdo. Sí me acuerdo de dónde está. Bueno, no me acuerdo, pero sé que está aquí. Creo. ¿Vienes a una trampa? Dice, pero sigo aquí. ¿Cómo que ya estoy a salvo? Está a punto de matarme y tú te me quedas viendo. Eres realmente el mayor detección del mundo. ¿Cómo lo hiciste eso, Batts? Oh, ¿qué diablos? Ok, tranquilo. A ver, espérate, espérate. No, ahí no es cierto, no es cierto. A ver, vente para acá, muchachón. A ver, ¿y este de acá? El otro, mira, mira, mira con la caja. Tranquilo. Perfecto, no, 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 esquivamos. Perfecto. Y este de acá, tranquilo. Uy, hasta acá. No, ah, tenía que ser este negrito. A ver, espérame, espérame. Shh, 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 yay, 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 yay. Nadie va a agarrar cosas. Ok, llegamos a este. A ver, el otro de acá. No, 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 es cierto. No quería hacer eso. Oh, pero funcionó. Ok, aquí me están dando una muy buena paliza. A ver, espérame, espérame. Aquí el batrán no es como que haga combo. Oh, pero creo que así me ayuda. Oh, perfecto. Yay, yay, yay. ¿Qué haces ahí? Deje ahí, muchacho, deje ahí. Ok, lanzamos a este. Cachenlo. Ay, pues no lo atraparon. Espérate, espérate. Tú no me golpees. No trates de golpearme. Perfecto, tú ahí, ahí te quedas. Y lanzamos a este, para donde sea. Cachenlo, quien lo quiera. Pues tal vez nadie, eh. A ver, pues ya como nadie te quiera, vamos a eliminarte aquí en el suelo. Perfecto. Ahora, ¿qué más falta? Ya me eliminaron otra vez la barra de vida que tengo. Qué loco, ¿no? Estoy solo deslizando a ti. Piense de esto como una previsión al evento principal. Verás. Estoy desgraciado. Tengo que decirte. No podía hablar. Reláctate, estás seguro ahora. Puedo manejar a estos tajos de la vida. Oh, sí, 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 claro. Ya cuando terminamos, ¿no? Esto no estoy, si está por acá, lo que tenemos que buscar del acertijo. De enigma. Bueno, aquí hay una cosa. Pero se supone que esto de Thomas Elliot es otra. No recuerdo del todo cuál es. No recuerdo si es por aquí. Ningún objeto detectado, ¿verdad? No. ¿Dónde era esto? ¿No era esto? ¿Las radiografías? Objeto oculto. Ah, sí está por aquí. Ningún objeto detectado. Objeto oculto. Se supone que está cerca, entonces. Pero, ¿qué tan cerca? Supongo que estaría... A ver, ¿por acá arriba no había nada? Es que tiene que estar por aquí, chicos. No me tardo mucho, solamente tengo que buscar esto. Ok, aquí está. Creo que es esto. A menos que me equivoque. Perfecto. No, todavía no. A ver, doctora, no sé quién. Ahí está, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ok, se supone que sería ahí, que viene la semana 1. ¡Qué loco! Thomas Elliot, me parece que es el tipo Hush, quien en los siguientes Batman, en Batman Arkham City y en Batman Arkham Knight, aparece y es nuestro doble. En Batman Arkham City es una misión secundaria en la cual tenemos que buscar a un asesino. El asesino el cual estaba mutilando a las personas, o las dejaba sin cara, para él poderse hacer como un... ahora sí que la vestimenta, o poder ponerse la misma cara que Bruno Díaz. Y después en Batman Arkham Knight lo volvemos a ver y le ponemos un alto, que por cierto ya no sé cómo termina porque el tipo lo deja encerrado. Se supone que Bruno Díaz lo... bueno, Batman lo deja encerrado ahí. ¡Ay, soy yo, soy yo! Pero me vamos a verlos así porque así no se alcanzan a ver. A ver, pégame, pégame, a ver si te atreves. Pues sí se atrevió, ¿eh? A ver, atrévete, ¿alguien más? No, uy, uy. No se atreven, no se atreven, ¿no? Perfecto, y tú también. Todos, todos pa'l suelo. Mira, mira, este todavía se levanta. Perfecto. Ahora bien, ahora bien, tenemos que pasar por aquí. No estoy seguro si es por aquí cuando tenemos que llegar a lo del espantapájaros. No es por aquí o sí. Esa libelula estaba demasiado caliente. Oh, Firefly. Ok, tenemos el ataque. Este está bien feo. Oh, perfecto. Firefly se supone que debe estar por aquí cerca. Que mala onda, ¿no? Tenemos que entrar entonces y tenemos que salvar a varias personas, se supone. Pero no recuerdo cómo se llega. No estoy si así, si se rellega así. No, pero, ay, ¿cómo es posible? ¿Puedes controlar el sistema de ventilación en ahí? ¡Tú, no! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre de acceso remoto! ¡Voy a encontrar un camino! El vato choca contra la pared. Ahí está, perfecto. Ahora sí, vamos a llevarnos esta reja. Y tenemos que entrar por aquí, se supone. Oh, y todavía tenemos lo de tabaco que aún no hemos encontrado. Pero se supone que ya tenemos que encontrarlo cerca. Primero tenemos que llegar con estos tipos. Bueno, salvar a estos tipos. Estos tipos que están aquí, los doctores, obviamente. Ah, este es el doctor, sí, ¿verdad? Como que estos tipos creo que no los puedo eliminar todavía. De aquí, ¿qué se tiene que hacer? Creo que tengo que aventarle algo. Y no me acuerdo aquí. No recuerdo si se lo tengo que aventar a... Ok, ¿a eso? Perfecto, uno. Ok, el ventilador no funciona. Lo cual me da acceso para llegar al que sigue de allá. Y espero que no me mate. Perfecto. No, 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 pero llega Batman. Batman. Perfecto. Y luego de aquí es para... Para acá. Perfecto. Y luego de aquí, ya no recuerdo qué se hace. Ok, aquí tengo esto. Perfecto. Le damos. Ya tenemos la sonrisita y me falta una última sonrisita. Oh, mira, ya está la otra. Uy, perfecto. Y para llegar a la de allá... No, mira, pues tú. Qué buena onda, gracias. Ahora sí, tenemos que desactivar el que está acá. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Listo. El último. Mira qué tipo tan útil me sirvió de algo. Y por cierto, me faltan otras sonrisitas. Bien, pues sí, salvamos a todos. Y creo que Fighter Fleet está por aquí. Si es que no me equivoco. Si estás aquí. Sí, sí, aquí estás. Aquí está. Aquí está el loco este. Perfecto. Oye, el tipo otro. Yo ya habría resuelto todos los rompecabezas. Estás como los tipos que comentan. Yo me aviento eso en cinco minutos. Ese juego lo jugué hace mucho, mucho tiempo. Y recuerdo haber sido un máster ahí. No me acuerdo, creo que llegué a tener uno que otro contacto en Xbox. Que me decía que había terminado el juego, no sé, en un día o cosas así. Y así como, no, pues qué bueno. Qué bien por ti. Pero bueno, pero bueno, así hay personas. Eso pasa mucho. Así que bueno, vamos a ver entonces. Ok, tenemos esto. Nos lo llevamos. Hay que llevarnos todo lo que podamos, eh. Oh, esto está bien loco. Chequen, es lo más feo que he visto. ¿Ese o es otro? A ver, espérame. No estoy si es esta grabación. Es la que sigue. Ok, creo que sí es este. Creo que sí es este. Ok, a ver. ¿Qué? Qué mala onda, ¿no? Bien, ahora sí, vámonos. No hay que perder más el tiempo. ¿Qué haces? No, no, no sufras, no lloras. Este tipo aquí llora. No, ¿por qué? Porque yo quería ser Batman. A ver, entonces ahora sí podemos salir por aquí. Ok, eso todavía no lo podemos tirar. Entonces tenemos que salir. Comúnmente por la puerta. Según yo, es por aquí cuando sale el espantapájaros, ¿no? No es por aquí. Ah, ok, es este tipo loquillo. Espérate, hombre. Perfecto. Yo pensé que la sorpresa iba a ser antes, pero no, me salió aquí. Mira, lo que te encuentras en una caja de cereal. A ver, vamos a llevarnos esto. Los dientukis. Perfecto. Y ahora sí se supone que podemos hacer otra cosa. Que sería regresar. Bueno, aparte de regresar, creo que vuelven a... ¿Por dónde es? No estoy si vuelven a utilizar el complejo. Vuelven a invadirlo. Ay, qué buena onda. ¿Cuántas cosas tengo? Ahora... Ok, pues sí tengo que ir por ahí. Continúa... Ok, está extraño. Aquí es la salida, ¿no? Y tengo que volver para acá. A ver si no me equivoco. Tengo que volver aquí. Sí, tengo que volver aquí. Y después utilizar... Lo que viene siendo el... Tic Tac. Última noticia. Es el nuevo salido de aquí. Oh, ya sé cuál es. Sí, están seguros ahora. Batman, tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están ahí. Tengo que volver a Joker. No puedo evitar que el Joker tenga sus manos en ellos. No es seguros, doctor. La isla es una zona de guerra. No tienes una oportunidad. Es mi trabajo de vida. No tienes la autoridad para... Tengo que ir ahí, Batman. Si te preguntes, es hora de un poco de payback. No me gusta, pero... ¿Quién llamó el elevador? No, no nosotras. Es de la parte inferior. Cash, toma a Dr. Young. Pueda sus notas y luego encuentre un lugar seguro para guardar. Todos otros, vá a la sala de observación. Barricade yourselves in. Uy, más gente, ¿no? Perfecto. Bien, con lo que me encanta eliminar sujetos. Solo tres, me ofenden. Ok, tenemos a uno aquí que se va a caer. A ver... ¿En serio lo dejan solo? ¿Cómo se les hace por dejar solo un tipo? Bien, esto está... Los dos. ¡Qué bien se situaron, eh! Justo como la otra vez me dieron en mi Mice porque no me fijé de esto. Pero bueno... Pues sí me siguen ofendiendo y todo, pero... A ver, estos tipos... Espérame. Me llevo el primero y el otro tiene que venir para acá. O sea... A lo mejor y sube, ¿saben? A lo mejor y sube por aquí. Pero es que estos se van a reunir. Están... Van a estar casi en el mismo suelo. Sí, creo que ya están igual. A ver si este no me ve. A ver... Espérame, espérame, espérame. Y tú, vente para acá. El otro no está aquí a la altura. Sí, está aquí a la altura. No, espérate, espérate, espérate. Viene para acá, viene para acá. ¿Nos podemos cubrir aquí? Oh, sí. Oh, mi... Ah, no, 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 no es cierto. Oh, sí, oh, sí. Un hombre herido, un hombre herido. No, no, no es cierto, no es cierta. ¿Es en serio esto? No, ¿qué? Este vato... No es cierto. No le... ¿Cómo es posible? Se supone que el Batrank le tenía que quedar así como un poquito de conmoción, ¿no? Claro, claro, aquí el Batrank no sirve para nada. Bueno, solamente para romper esto, perfecto. Bien, pues fue por lo único que me sirvió el Batrank. Supongo que hasta que le haga más mejoras, va a servir un poco más. Pero por ahora no es como que funcione del todo. Había otra risa por aquí, ¿no? A mí no me engañan, había otra risita por aquí. Oh, y habían dos. Perfecto. Oh, 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 oh. Y para quien no sepa dónde está este acertijo, pues es este de aquí. Me parece que sí, es este de aquí. Qué loco, ¿no? Así es. Es la celda del cocodrilo asesino. Así que bueno, ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Y luego de aquí, luego de aquí también había... Hay un lugar donde también se puede acceder. Miren, por ejemplo, este. Que también podemos acceder de dos formas. Que uno sería rociando esto. Y dos, sería entrar por una rejilla que está por una lateral. Que realmente no es como que me gusta usar la rejilla. Así que bueno, vámonos de aquí entonces. Claro, los que quieras. Ahora bien, ahora bien. Tenemos que tomar el ascensor, ¿no? Sí, perfecto. Oh, ahora sí. Vamos a entrar aquí. Perfecto. Uy. Y... Ok, se activa solo. Perfecto. Qué bien se ve Batman, ¿no? Así como que muy repuesto. No, no es cierto. Gasta el miedo. No, 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 no. No, gasta el miedo, no. No quiero ver a este hombre remasterizado, por favor. No, 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 no. ¿Ya se me trabó Batman o qué? ¿O no? ¿Te vas a quitar el sombrero ante Harley? A partir de ahora me parece que todo esto es... Espérenme, espérenme, espérenme Ok, ahí no puedo acceder Bien, pues solamente me dejan esto Y de aquí para acá Bien, esto no me gusta nada Creo que la marca de tabaco continúa por el otro extremo Así que tendremos que salir de aquí y llegar hasta la marca de tabaco Si es por aquí, capaz si me estoy viendo por otro lado, ¿no? A ver, pero Batman, súbete Perfecto ¿No estás viendo que tenemos un espantapájaros? ¿Qué hay? Por favor, me ayuda, Batman ¡No! Sí, pues ya tenemos ahí al comisionado Gordon Ok, pues vamos a quitar esto entonces No sé por qué siento que esta visión me da un poquito más de seguridad Como si pudiera ver todo, ¿no? Como si fueran rayos X, ¿saben? No, no me imagino, no me imagino a Superman haciendo esto Imagínense así como de... El guasón escapó y mira, tiene un montón de monstruos Y es así como de... Ah, espera, dame un segundo Y ya Eh, listo, terminé ¿Hay algo más? Estaría un poco extraño, ¿no? Ver a Superman haciendo esta clase de cosas Así como de... Oh, mira el guasón I'm sorry, Jim Barbara I... I'm sorry I was too late I'm sorry The number you've dialed isn't available Please leave a message after the tone ¿El tono? ¿Estás ahí? Please hang up your phone Ok ¿Casa al asesino del comisionado Gordon? Eh... Esto no me gustaba nada en la versión normal Ahora en esta menos Aunque se alcanzan a distinguir muy poco, eh Con esto de que tenemos el gas Ok, ya Ahora sí se alcanzan a distinguir mucho ¿Qué cosas tan feas? Uy, se aplana A ver Ah, no, no, no Quedan en el suelo Yo pensé que se quedaban en el suelo A ver Si le doy a una ¡Mórele, muérense! ¡Oh! ¿Y que se te suban? Creo que sí se sube, ¿no? No sé Está medio feo esto Ok Las voces Vienen las voces Esto es tan loco Porque lo que dicen en español es Tú no deberías estar aquí Tú no deberías estar aquí Bueno En el juego anteriormente Ok, ya Ya me voy Ya me voy Ya me voy Esto se está oyendo muy raro en los audífonos De verdad Causa un poco de impresión Oh, siempre El que siempre vas a abrir al final Es el espantapájaros Así que Bien, espero poder pasar esto Antes de acabar el episodio No, no Parecen de serie de The Walking Dead ¿Qué les hicieron? ¿Qué les hicieron a mis padres? ¿Por qué aquí abro uno de un lado Y aquí abro otro de otro? Es como que Medio raro, ¿no? Y ya pues ya me voy Porque Imagínense No, sí, sí Ok, no puedo activar la visión detective Ok, se oye como el El tipo que está aquí Mira, mira ¿De dónde lo voy a abrir? Uy Esto la primera vez estaba tan horrible Ayaro ya no está, ¿no? Mira, qué sorpresa Salió más fácil que un mago ¡Uy! Qué loco Muy, muy loco Ok Dime que vas a salir por aquí Se supone que tiene que salir Este tipo aquí ¿O no? Ok Llegamos Oiga, se ve muy bien Esta animación Y esto se ve muy, muy padre también ¿Qué tengo que hacer? A ver, tengo que correr, ¿no? Sí, perfecto Tengo que correr por aquí Pero no me acuerdo Dónde es donde me ve Y dónde no A ver Por aquí no me ve, ¿no? Sí, perfecto Y luego de aquí Tengo que pasar corriendo, ¿no? Sí, tengo que pasar corriendo Esperen Aquí No me la quiero jugar Sé que me daba tiempo Pero no me la juego Bien Llegamos por aquí Trepamos Ok, esperen ¿Aquí me ve? No, no me ve Perfecto Subimos aquí Y nos esperamos Me espero porque Sí me daba tiempo El timing Sí está calculado Y todo Pero no me quiero arriesgar Uy Espérate aquí Ok, ocultate Uy Uy, 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 uy No Ay, no es cierto ¿Cómo? Se acaba de pasar Para el otro lado Se supone que tiene que estar así Se supone que tengo que rociar el gel Viene Se alerta Y bueno La primera vez que perdemos en el juego Creo Justamente creo que me pasó lo mismo, ¿no? Obviamente reintentar Creo que me pasó lo mismo la La vez que lo jugué Es neta que Que en este punto me pasa esto Bien Les digo que es un poquito complicado No es posible que pierden el mismo Uy ¿Qué onda aquí, eh? ¿Qué onda aquí? Les digo Esto se puede hacer rápido Realmente sí se puede hacer Pero cuélgate, por favor A ver Bien, no Vamos a quedarnos aquí Perfecto Lo sube Y luego vamos a quedarnos aquí Me encanta que este tipo Está como en la nada Y Qué padre, ¿no? A ver, bien Justamente la parte esta A ver A ver No, no, no No es cierto No es cierto, Batman Llega y no rocía nada Rocíalo Perfecto Y escóndete Escóndete Ok Ok, por aquí Ve a ver si hay alguien Uy, no hay nadie No hay nadie Y le damos para acá Perfecto Mientras este tipo está viendo aquí Nosotros tendríamos que Sí, perfecto Tendríamos que haber subido, ¿no? Bien Y llegamos por esto Uy ¿Qué no intento hacer? Uy, una lucecita, mi amigo Oigan, incluso eso se vio muy bueno Esa animación Uff Qué loco está esto Qué loco Oh, miren No está pasando nada ¿Por qué dos preguntan lo mismo? Ok Y me llevo esto No Y realmente no sé No sé qué es lo que me da Ah, sí Qué bueno ¿Rendirme? ¿Por qué? Voy jugando bien, ¿no? A ver, bueno Y ahora Tendría que Mmm Aquí se supone que hay otro Otro acertijo Realmente no sé si esto se pueda abrir con Es que no me acuerdo si sí lo hay o no A ver No hay aquí ¿Otro logro? ¿En serio? Investigador Críptico Perfecto Pues ya llevo el 10% Bien ¿Qué más me faltará? ¿Qué más me faltará? Según yo había como una de estas cosas que se podía abrir Supongo que ya no Igual y solamente era el desafío Pero súbete, Batman Perfecto Y ahora vámonos Vámonos de aquí Esto está bien loco Pasillo inferior Ahí siguen las flechas, ¿no? Armados, desarmados Perfecto En cualquier caso Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias si la están viendo Si están siguiendo esta serie otra vez De verdad No sé El juego se está viendo genial Estaba viendo los anteriores videos Y claro que cambió Se ve muy raro anteriormente Y ahorita Hay unos pequeños detalles Que claro que le dan un plus al juego Y se ve mucho mejor También me preguntaban Que si estaba para otras consolas O solamente para Xbox Si es para Xbox y Playstation Vienen los dos juegos juntos O por lo menos ahorita Ya están vendiendo los dos juntos Este, están muy baratos Bueno, a mí me salieron muy baratos En las ofertas me salieron Como entre $150 los dos O sea que estuvo súper bien La compra Por si a alguien le interesa, ¿no? En cualquier caso Muchísimas gracias Y ya les digo Sí, creo que ya lo dije Pero de todos modos Si dan un like Comparten O se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima